Se ganó la falta, porque hubo falta, ya lo eludió, vuelve y ve cara, en una maniobra que puede, sí, listosa para la tribuna, pero que sí necesite, ahí está, y tenga para que se entretenga, ¿no? Así que, eso lo buscó Neymar y lo recibió. La recompensa, una espectacular portereta de Neymar, el golpe de Píriz y la amarilla. Ahora los jugadores le tendrán que pedir a Neymar que se concentre en el partido.